5.0 Original Weissbeer es una cerveza de entrada de origen alemán y de solo 5 grados de alcohol. Es del estilo Hefe Weissbeer, que significa eso que es de trigo pero con levadura. De ahí a que no es una cerveza cristalina, al contrario es una cerveza turbia por levadura. Además presenta una buena generación y retención de espuma. Una de las particularidades de esta cerveza es poder aprovechar la borra o la levadura que tiene dentro la lata. Así que por lo tanto cuando te la estés tomando agítala un poquito y te la sirves completa para aprovechar esa borrita, esa levadura que le va a dar mucho más sabor. Esta es una cerveza que se destaca también por sus perfiles a banana, a clavo de olor y a muchos cereales. Debido a la levadura y al trigo que tiene esta cerveza. Además tiene un cuerpo medio lo que hace que sea un poquito más llenadora. Maríajes ideales, un cheesecake con plátano quedaría muy bueno. Además con una carnecita al horno, un cerdito a la parrilla o incluso embutidos quedarían muy bien para acompañar esta 5.0 original.